hola que tal el día de hoy vamos a ver la función concatenar concatenar es una función que te permite combinar los elementos más diversos en una sola celda quiero decir es un proceso que genera un texto pero eso no significa que no que puedas usar solamente texto en este caso vamos a combinar textos números y referencias de celdas por ejemplo yo aquí voy a hacer referencia de celda voy a combinar texto dejando un espacio porque quiero formar el nombre nuevamente coma me pide el tercer texto pongo la tercera referencia separó por coma nuevamente un espacio y me pide nuevamente el siguiente texto sale se supone que ahí ya está concatenado el nombre con las separaciones yo voy a arrastrar para que se formen todas ahora vamos a poner ejemplo si yo quito sus espacios sale vamos a darnos cuenta como el nombre queda pegado pero ese no es el caso verdad así que necesitamos ponerle esos pequeños espacios para que quede bien la separación del nombre ahora vamos a probarlo con una fecha ya que no es exclusivamente de nombres o apellidos verdad porque es cuando más se usa vamos a usarlo para formar esta fecha vale vamos a poner igual nuestra función en inglés que es concat y empezamos con la primera coma pero lo vamos a hacer agregando textos ahora vamos a hacer los 6 de septiembre de 1924 así que ya tenemos 6 dejamos el espacio coma nuevamente comillas de cerramos comillas coma 6 de vamos a hacer otro espacio septiembre coma digamos espacio coma comillas de coma espacio comillas coma de 1924 sale o la podemos revisar 6 de espacio entre cada de espacio entre cada de septiembre de 1924 como podemos ver no nos falta ningún solo espacio agregamos el texto ahora si ustedes quieren pausar el vídeo para ver la fórmula vamos a darle esta fórmula aquí fórmula text vamos tap y seleccionamos donde está nuestra fórmula sale de ahí solamente arrastramos sale podemos tener la fórmula de toda la la celda vamos a apropiarla aquí también y listo sale ahora si podemos visualizar la fórmula para que puedan practicarla una y otra vez sale cuídense mucho nos vemos en la siguiente y Gracias por ver el video.